Desde la entrada yo supe que lo iba a hacer Y ahora preguntan que si soy el mismo ayer Desde pequeño soñando con par de cosas Que hoy en día gracias a Dios las puedo hacer Y ahora vivo fresh viviendo la movie cantante La botella de Jenny en la mano y un Philly en la otra que acabo de enrolar No son dos putas son tres y ahora que tengo todas quieren celarme A todas le metemos y nos vamos tranquila que este demonio no se va a enamorar Ahora todos me tiran, quieren subirle al poste Con la música hice un pacto, con tu baby un emplegoste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!